Ritique Hernández y el Papá Toñón Hace tiempo tu roja boquita no puedo besar Y tus ojos que son luceritos no puedo mirar Estoy sola en mi ranchito esperando que vuelvas a mí Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar Y este es el cariñito de las musas para los picoteros ¡Tonca Chelita! ¡Tonca Chelita! ¡A la familia Lombana en Tupaco, mi tierra linda! Hace tiempo tu roja boquita no puedo besar Y tus ojos que son luceritos no puedo mirar Estoy sola en mi ranchito esperando que vuelvas a mí Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar Esperando tu boca rosada y esos ojitos que me han de mirar ¡Hielo Gandhi! ¡Hielo Gandhi! ¡Alberto Luján, mi chiquito! 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 ¡Alberto Luján, mi chiquito!